las lunas llenas y las lunas nuevas son grandes momentos de oportunidad para nuestro trabajo personal para nuestro trabajo de desarrollo espiritual el sol la luminaria activa la luna la luminaria pasiva que refleja sobre la tierra esa luminosidad solar son también representaciones que ancestralmente en muchas de las tradiciones sagradas de la humanidad han sido relacionadas con el padre el padre sol la madre luna y la tierra la vida en la tierra ha sido entendida como ese hijo que surge de la interacción entre ese padre activo esa madre receptiva y la semilla que de su encuentro surge en el momento de la luna llena el sol y la luna están en los puntos de mayor distanciamiento y precisamente ese punto de mayor distanciamiento permite que sobre la tierra se refleje la mayor cantidad de luz solar el día con su luminosidad directa y la noche con su luminosidad reflejada en el momento de la luna llena permiten la expresión de aquello que se gestó en el momento de la luna nueva en la luna nueva este padre y esa madre están en su punto de máxima proximidad y cuando hay eclipse de luna nueva como hubo hace dos semanas en ese momento de profunda alineación se proyecta sobre la tierra un cono de sombra durante el día que simplemente representa que esa madre que esa luminaria lunar está absorbiendo la mayor cantidad de energía de luz solar y está cargándose para que en esa oscuridad proyectada sobre la tierra en esa noche más oscura del ciclo lunar la semilla germine la semilla se fortalezca y en el momento de la luna llena en el momento en el que la mayor luminosidad solar es reflejada por la noche sobre la tierra se vuelven visibles las acciones que se gestaron en la luna nueva por eso la luna llena es un momento de manifestación por eso la luna nueva es un momento de fecundación de germinación de comienzo del nuevo proyecto de la nueva vida visualicemos comencemos cerrando nuestros ojos comencemos alineándonos con este momento que además por ser luna llena en Tauro es el momento del festival de Besac el momento en el que el principio de amor y de compasión en Tauro tiene su máxima preponderancia y nos impulsa a la manifestación en hechos actos palabras pensamientos actitudes comportamientos de esa cualidad profundamente amorosa profundamente viva profundamente consciente del amor de Dios sobre la tierra entonces llevemos nuestra atención al corazón en el corazón representando la luz de la conciencia eso que conocemos como el primer rayo el padre el padre divino el padre biológico y la energía de la tierra la energía telúrica la madre biológica la materia que se vivifica gracias al influjo de esa luz solar y nosotros en el centro de esa mirada amorosa entre padre y madre entre luna y sol como el puente divino que une la materia con el cielo de la conciencia en aspiración en compromiso en intensidad amorosa en aprendizaje evolutivo nos conectamos con ese punto de luz en la mente de Dios del que afluye luz a las mentes de la humanidad y visualizamos por encima de nuestras cabezas un punto de luz el alma un foco de color amarillo de los pétalos de inteligencia activa de eso que conocemos como átomo físico permanente descendiendo a través de un hilo de luz que vincula nuestra coronilla con ese órgano luminoso que es el alma y lleva esa energía dorada a nuestro quinto centro a nuestro quinto chakra y desde allí visualizamos que se une con nuestro segundo centro con nuestro segundo chakra se reúnen esas dos energías en el entrecejo y una trama una red una nube organizada de energía y de luz envuelve nuestro cuerpo esa es la trama etérica está localizada en esos primeros seis siete ocho centímetros por fuera de la superficie de nuestro cuerpo y lo penetra hasta la célula más profunda de la médula ósea esa energía que brota desde el punto de luz en la mente de Dios y desciende anclándose en el quinto y el segundo centro de energía y desde el sexto desde el entrecejo distribuyéndose por todo el cuerpo físico y etérico y aquieta y alinea nuestras sensaciones nuestras percepciones físicas nuestros sitios de molestia y nos permite una relajación profunda armónica receptiva conectada con ese principio lunar de la materia con esa ancestralidad de nuestra madre física y espiritual y nos permite reposar en la solidez en la seguridad en la profunda tranquilidad de nuestra tierra volvemos a ese punto del alma por encima de las cabezas y visualizamos un punto de luz índigo un azul de mar profundo un azul de noche estrellada y visualizamos el punto de amor en el corazón de Dios del que afluye amor al corazón de la humanidad y visualizamos esa energía crística del amor retornando una y otra vez a través de nosotros a la tierra visualizamos que en eso que llamamos los pétalos de amor sabiduría y en un punto focal que llamamos el átomo permanente emocional se condensa se concentra se proyecta esa energía azul índigo y desciende por ese hilo de luz a través de nuestra coronilla a través de la médula espinal de ese canal central de la médula hasta el corazón se ancla en el corazón se vincula con el plexo solar se reúne de nuevo en el entrecejo en el sexto centro de energía y vivifica como en una nube ordenada más amplia que la anterior todo nuestro cuerpo emocional unos 30 centímetros por fuera de nuestro organismo y sobre esa nube de luz azul índigo que envuelve como capa de una cebolla la luz amarillo dorado del cuerpo físico etérico y las fronteras tangibles de nuestro cuerpo físico ese cuerpo emocional nos permite ordenar nos permite serenar nuestras emociones nuestros sentimientos deseos darle dirección a nuestros deseos comprender el origen de nuestras aversiones y alinear en profunda aspiración amorosa nuestro ser que de esa manera se encuentra dispuesto a realizar el propósito de la divinidad en nuestra vida y en la humanidad en ese corazón palpitante alineado sereno sentimos que somos la humanidad la humanidad que aprende la humanidad que aspira la humanidad que desea la humanidad que teme la humanidad que sufre la humanidad que se equivoca la humanidad que en el fondo más profundo del corazón quiere que haya armonía y que la bondad de la vida se derrame sin restricciones en todos los seres esa humanidad se yergue sobre la solidez de la tierra y se impulsa desde la fuerza de la aspiración amorosa que no es otra cosa que el alineamiento coherente de su cuerpo emocional y mira y mira hacia arriba e invoca ese centro ese centro en el que la voluntad de Dios es conocida y quiere conocer el propósito para que ese propósito guíe las pequeñas voluntades de los seres humanos y visualiza como desde ese punto profundamente misterioso más allá de todos los seres y las cosas del que como un gran sol central en la galaxia que irradia una luz diferente profundamente profundamente luminosa desciende y estimula en ese órgano luminoso del alma esos pétalos de voluntad de color rojo profundo que se concentran en el átomo mental permanente descienden por ese hilo de luz que llamamos el sutratma y se anclan en el séptimo centro en la coronilla se vinculan con el primer centro y se reúnen de nuevo de nuevo en el sexto centro en el entrecejo y desde allí activan esa otra envoltura de luz ese otro ovoide que nos circunda el cuerpo mental que incluye al emocional que incluye al etérico que incluye al físico que nos hace recordar que somos hijos de la conciencia que se vuelve información que se vuelve energía y que se condensa en la materia y conectados con ese punto donde la voluntad de Dios es conocida conectados con ese propósito que en tantos momentos de nuestra vida no es claro le pedimos a ese sol central que se manifiesta en nuestro sol en ese suria del sistema solar que nos ilumine y que en este momento en el que se refleja de manera total en la luna llena en esa luna que nos regala en medio de la oscuridad de la noche la luz reflejada del sol que tanto en los momentos de claridad como en los momentos de oscuridad el propósito palpite el propósito nos llame el propósito nos alinee y nos revele el camino y volvemos a ese sexto centro desde allí visualizamos nuestro cuerpo sereno alineado nuestras emociones en calma nuestra mente quieta atenta coherente y en ese centro del sexto chakra en el entrecejo visualizamos a la humanidad y nos visualizamos parte de la humanidad como que fuéramos un gran cuerpo que habita como antenas la superficie del planeta y sentimos que a través de la evolución de nuestra conciencia de nuestra capacidad de interactuar armónica justa y amorosamente de nuestra capacidad de actuar de manera coherente y sensible sobre esta realidad desde la autonomía que nos ha sido dada y que nos impulsa a las decisiones que van más allá del instinto del deseo personal y que nos abren la puerta de la comprensión sistémica de una realidad que necesita de nuestras acciones conscientes y comprometidas con el todo mayor sentimos que desde ese centro que es la raza humana necesitamos contribuir activamente para que el plan de amor y de luz se realice se extienda y haga innecesaria la pugna dolorosa entre lo que desde nuestra perspectiva humana llamamos el bien y el mal y entendamos que ambos luz y sombra claridad y oscuridad manifestación y silencio son necesarias en la danza de la vida y conectados con ese sol central que se manifiesta a través de nuestro sol en el sistema solar conectados con la materia que surgió en la oscuridad de los tiempos en el Big Bang con su vocación hacia la manifestación y que es nuestra madre nosotros como hijo activo con cada una de esas luminarias a nuestro lado integradas en el espacio amoroso de nuestro corazón vinculados con la luz con el amor con la voluntad y el poder nos comprometemos a hacer nuestra parte y en este instante de luna llena integramos en la comprensión profunda nuestras tendencias divergentes nuestras polaridades no resueltas nuestras tendencias al separatismo al fanatismo a la identificación con una opinión creyendo que es la realidad desconociendo que desde nuestra perspectiva humana toda percepción toda opinión todo paradigma son transitorios son limitados son la expresión de las capacidades de percepción y de comprensión que nuestro momento evolutivo nos regala y desde allí visualizamos a la humanidad de la cual somos parte nos sentimos parte visualizamos los conflictos bélicos visualizamos los conflictos políticos visualizamos los conflictos familiares visualizamos nuestras culpas nuestras contradicciones y en ese centro integrador del corazón en donde padre y madre sol y luna luz y oscuridad manifestación y esencia están integrados en el eterno presente de la conciencia envolvemos con esa amorosa luz tricolor del amor de la conciencia y de la actividad el sufrimiento humano nuestro propio sufrimiento y amorosa y compasivamente nos sentimos en medio de esa luna llena de besac agentes activos consagrados al proceso de revelación del amor del amor incondicional que palpita detrás de toda manifestación vital y allí en nuestro corazón nos consagramos a esa maravillosa tarea como servidores del mundo y aspiramos y aspiramos amorosa y profundamente a realizar nuestra parte desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los seres humanos que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los seres humanos que esa esencia crística retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los seres humanos el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza humana que el plan de luz y de amor se extienda y se realice y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra que así sea y hagamos nuestra parte y en este momento quedaremos en silencio y en unos cuantos minutos después de ese silencio en silencio esta transmisión finalizará para permitir a cada quien su espacio su tiempo y la visualización serena de la manera en que en su vida cotidiana puede manifestar esa coherencia amorosa en actos en palabras en emociones en pensamientos y ser parte activa de esta humanidad que evoluciona en amor y sabiduría hacia la unidad así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video